Que desilusionados juegos de anime Pada es la paz Mira Ya rápido quiero ver uno Hay uno que es que viene a ver un reina Que no se que es que yo le veo como Reina de anime Y se que es como complicado Es un juego muy fácil No se que cuando esta bueno Y paso en un juego de anime Es que yo veo los bichitos y como que Vaya Mame Esta suciencia barra Es lo que doa la mayoría de ellos Que doa Bueno vamos a ver Osea esto se beneficia demasiado Pero demasiado Es demasiado fácil Pero en duda como que es mas fácil hacerlo Es que Es que Es que Estoy contento De puta Jajaja 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 Echajaja Jajaja Un solo Comando D exclambo El Mi una mierda uy, un rato me habéis choneado todo lo hizo G G G si es una se intenta meter en un hay que ser tan rapido hay se le va a quemar el huevo hay si hay hay que arruinarse vale no igual uy ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ahorita más cuadrilla! ¡Sí, ya! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuando cae, pues! ¡Cuando! ¡Suscríbete! 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 Che, como una barra vía de abajo el pepazo ¡Ahhh! 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 ¡Megor! ¡Ahhh! ¡Ay, goruta! ¡Yo lo vi en otro lado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡SUSCRÍBETE! ¡No! ¡Pai! ¡USCRÍBETE! ¡¡Derecho, marica! ¿Eso con cuadro? ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, marica! ¡Dámale un dibujo! ¡Marica emocionado, padre!